¡Suscríbete al canal! 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 No entendí bien lo que dijo Roberto Mosquera. ¡Cuéntame un poquito! ¡No, no, no! Estaba escuchando a Cheta Domínguez! Lo que yo supe es... Estaba aquí de tranquilidad. Tiene un momento complicado. Te comentaste el día viernes por la tarde. Que Roberto Mosquera había tenido una respuesta negativa. Un poco desafortunada. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo a un periodista, lo recogí el día del comercio, le dijo a un periodista que, le pregunto, profe, ¿hay alguna autocrítica que hacer? Y le dijo, tú no sabes, tú no puedes opinar porque tú no sabes, tú no has jugado fútbol, por eso tú no puedes opinar. Todos podemos opinar de fútbol, pero es un deporte que permite que todos opinemos. Hay muchos técnicos que no han jugado fútbol y que han dirigido equipos y les ha ido muy bien. Paulo Autori, por ejemplo, que sufría parte de un problema de polio y que era un gran técnico. Marc Arián tampoco lo había jugado, nosotros no hemos jugado a gran nivel y sin embargo comentamos y presentamos notas acá para todo el público. Y nos sigue muchísima gente. Yo admiro a Mosquera, pero esta vez creo que se ha equivocado. ¿Nos sigue muchísima gente o no? Claro, espero que sí. Tú has jugado al fútbol, obviamente, y lo has hecho bastante bien. Lo hacías bastante bien, sí. Perdiste con Raúl Tolo en la final de la jornada, pero... No, me vas a sacar el... Me vas a sacar el... Tómitelo un poquito, pero bueno.